Muy buenas tardes. Es un nuevo encuentro en el tiempo. Usted, yo y nuestro querido invitado de la tarde, el doctor Ercilio Bento Canosa, al cual le doy la bienvenida a su espacio y a nuestro espacio. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a disfrutar de un programa en el tiempo muy peculiar, porque nunca se me ocurrió que en Matanzas, por ejemplo, hubiesen existido ciclones, pero además terremotos, ¿verdad? En efecto, sí. Hay un registro de por lo menos cuatro terremotos, uno de ellos importante, en el siglo XVIII, principio del siglo XVIII. Pero vamos a hablar específicamente del ciclón de San Marcos. Ese sí afectó a Matanzas. Sí, lo afectó, pero antes de hablar del ciclón de San Marcos, yo pienso que debemos hablar del ciclón del 19 de octubre de 1730, por la significación que tuvo. Este ciclón, que debió haber devastado Matanzas, porque hay un hecho, en ese momento la construcción en Matanzas son casas de adobe y te hechos de guano. Entonces, indiscutiblemente, un ciclón, independientemente de que haya sido categoría 1 o 2, pues debe haber provocado una destrucción importante. Ahora bien, lo más importante de este ciclón, que sí tiene una documentación histórica, es que derriba la primera iglesia que se construyó en Matanzas cuando se fundó la ciudad. Bueno, a partir de esta destrucción de la iglesia, ¿cuáles son las provisiones que se toman? ¿Tiene que ver algo entonces el gobierno de España con tomar alguna precaución o de brindarle a nuestra provincia de Matanzas, a nuestro incipiente Matanzas, alguna ayuda, algo que la protegiera? Vamos a continuar con el de 1730, que me parece importante, porque es que en ese hecho el ciclón derriba a esta iglesia, como dije, y los ornamentos religiosos, antes de que esto pase, se refugian en la casa de Don Diego García de Amoedo. Y esta casa de Amoedo recibe entonces del rey un escudo que se encuentra, la pieza lapidaria se encuentra en el museo Palacio Junco, y además el derecho de colocar a ambos lados de la puerta de la casa dos tramos de cadena, con el privilegio de que si un reo se escapaba de la justicia y se hacía de esa cadena, pues la ley no tenía autoridad sobre él. ¿Cómo? No, la ley no tenía autoridad sobre el individuo. La casa le daba una protección al sujeto y la ley no tenía entonces autoridad para detenerlo. Y esto sí es trascendente, porque no solamente es el hecho del ciclón del que hay poca noticia de lo que pudo haber hecho en el resto de la incipiente población en Matanzas, que era muy poco, no había mucho, pero sí el derribo de la iglesia, de la primera iglesia, y el refugio de los ornamentos religiosos y la misa que se estuvo dando un tiempo hasta que se construye la otra iglesia. Doctor, entonces, ¿es este el momento en que se puede decir que tuvo repercusión histórica el ciclón? Sí, 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 la tuvo. La repercusión histórica está en eso, porque que yo conozca en Cuba solamente hay dos casas de cadena, una en Guanabaco y la otra en Matanzas, que la oficina del conservador está rescatando esa vivienda, que está en la calle medio, que ha estado trabajando. Ahora, ¿esta casa de cadena solamente existió en Cuba? ¿O es que había un ejercicio a nivel de colonia en otras partes del mundo? Sí, 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 bueno, en toda la América hispana, sí, como no, había estas casas de cadena. ¿Podemos entrar ya entonces en el ciclón de San Marcos? ¿O nos queda algo del ciclón del XIX? Bueno, no, no, a ver, sí, podemos entrar en el ciclón de San Marcos, que hay una realidad. En el siglo XX todavía la meteorología no tiene los avances remotamente que se tienen ahora. Existía el observatorio del Colegio de Belén, que lo tenía el padre Gutiérrez Lanza, era jesuita, y el que era el Observatorio Nacional, que lo tenía el comandante Millaz. Por cierto, que el del Colegio de Belén era mejor. Y en algunos eventos climatológicos importantes, el pronóstico dado por el Colegio de Belén, sí tuvo el acierto de poder precaver a la población de lo que iba a pasar. No así con el Observatorio Nacional en ese momento. Claro, ¿se puede hablar entonces de comienzo de algún instituto, alguna oficina de meteorología en Matanzas en algún momento, a partir de este ciclón? Habían aficionado. Sí. Habían aficionado, pero realmente el instituto, o sea, lo que es la institución hoy, el Instituto de Meteorología ya se crea cuando está la Academia de Ciencias, el doctor Antonio Núñez Jiménez, que era en ese momento presidente de la Academia de Ciencias, ya crea el Instituto de Meteorología. ¿Existe algún otro suceso, como estos ciclones en Matanzas, que pudieran ser llamativos para la época, que hayan podido marcar nuestra ciudad en algún momento? El de San Marco. Ahora entramos en el de San Marco. Ahora entramos en San Marco. ¿Qué pasó con este ciclón? ¿Por qué tan importante? ¿Por qué tan mencionado? Cuando usted me comienza a hablar precisamente del ciclón del 19. Bueno, hay dos cosas. Uno, la categoría. Independientemente de que en ese momento no hay una clasificación por la escala Saffir-Sinson. Pero este ciclón de San Marco va a tener una repercusión porque el desastre en la ciudad sí fue muy grande. Un desastre que, bueno, no solamente la inundación de las partes bajas de la ciudad, es que esto ocurre en los días 8 y 9 de octubre de 1870. Pero como no había pronóstico meteorológico todavía, no se sabía cuándo llegaba un ciclón, ni qué intensidad tenía, ni qué efecto. Asoló La Habana y Matanza. Pero el tren que venía, el tren que venía de La Habana, el viento y el agua lo derriban y matan a todas las personas que venían dentro del tren. Dentro del tren. Entre ellos un matrimonio que venía a pasar a la luna de Miel a Matanza y esto sí fue desastroso, naturalmente. Entonces, ¿se puede considerar este ciclón de San Marcos mucho más poderoso, mucho más destructor que el ciclón de 1730? Claro, ¿qué pasa? Hay que ubicarla en el contexto histórico. En 1730 la población no iba mucho más allá de lo que es hoy la calle de Santa Teresa. No estaban todavía los barrios ni por los nuevos ni versalles. Es decir, estamos hablando de un centro histórico muy restringido que no va más allá de lo que sería la calle de Contreras, ni remotamente, pienso yo, mucho más allá y la calle Río. O sea, era un cerco muy pequeño de población. Exactamente pequeño. Entonces, puede que haya habido un derribo, como es natural, de casas. Pero ya en el de San Marcos, si la ciudad tiene un desarrollo, ya hay una construcción, inclusive. Bueno, ya está construido el Teatro Sautos, ya está construido, bueno, en fin, la catedral ya está, está el Palacio de Gobierno. O sea, ya hay una edificación, digamos, de mampostería con otras características. Y se inundó la ciudad en la parte baja. Bueno, ya el siglo XX trae un poquitico de mejorías en cuanto, por ejemplo, a la información de estos accidentes meteorológicos. ¿Sobre qué etapa, sobre qué años comienzan entonces los servicios meteorológicos en el país? Y sobre todo en Matanza. Bueno, a ver, los servicios meteorológicos importantes después, en Matanza, ya después de la creación de la Academia de Ciencias y de la creación de la red de estaciones meteorológicas del país, precisamente porque hay un instituto de meteorología. Y entonces ya hay una red de estaciones meteorológicas que la meteorología es una disciplina muy bella. Y cuando se hacía por estas estaciones la información diaria y enviarla a La Habana. Velocidad del viento, dirección del viento, temperatura máxima, temperatura mínima, pluviosidad, humedad, toda esta serie de cosas. Inclusive una estación meteorológica, muchas personas no lo saben, donde está la secundaria 4. ¿La secundaria? En la que fue la secundaria 4. En creo que todavía se llama 4. En la calle de Mujica y Salamanca. Mujica y Salamanca. En esta, bueno, fue la escuela del hogar. Ahí hubo una estación meteorológica. Qué bien. Muy interesante. Profesor, si usted fuera a comparar, por ejemplo, este ciclón de San Marcos o el ciclón del 19, que es lo que más se han mencionado hoy, y yo le pidiera, por ejemplo, usted que lo comparara con algún ciclón conocido hoy ya en el pasado siglo XX o en este siglo XXI. ¿Con cuál me lo compararía? Me refiero en dimensiones, en... A ver, porque no solamente es la magnitud del ciclón desde el punto de vista de su clasificación en la escala. Sí, sí. Es el daño que hace. Exacto. El daño que hace, porque eso está en dependencia de lo que tenga en la población, no solamente en la parte constructiva, sino también en el costo de vida. En el siglo XXVI lo que lo recuerda fue desastroso. Pero también está... Es desastroso el punto de vista también de la imprevisión de las personas que no esperan que el daño se produzca en esa... Es lo que trae el costo de las vidas. Claro. También el costo de las vidas, porque todavía el derrumbe de las casas que no tienen condiciones para soportarlo, pero bueno, yo creo que todos, más o menos, los que hemos nacido después del año 59, que yo nací antes, ¿no? Pero sí recordemos ciclones y sobre todo estos últimos que han tenido un agravamiento de lo que es la condición climatológica. Años de muchos ciclones, de muy fuertes. Claro que sí. Vientos muy fuertes. Bueno, porque usted hablaba del ciclón del 26 y alguien hace muchos años, en el año 97, cuando ocurre aquella inundación que un poco que el cauce del río San Juan asoló a toda la parte hasta de Pueblo Nuevo, donde bueno, está mi casa, que quedó bajo agua dos días. ¿Lo comparaban en aquel momento mucho con este ciclón del 26? Por supuesto, estoy hablando del año 97 del siglo pasado. Tenemos fotos del ciclón del 26. El río San Juan, el río San Juan en ese momento que no tenía trasvase, todavía cuando llueve fuerte, todavía el río San Juan sigue teniendo un cauce importante. Bueno, hay que tener en cuenta de que los puentes que se construyeron en San Juan con las bases dentro del cauce del río, el río se lo llevaba. Se lo llevaba. De la carnicería, de bailar, el río se lo llevaba. Exactamente. Bueno, cuánto placer poder haber conversado nuevamente con usted en un tema muy interesante. Los ciclones pertenecen a Cuba de alguna manera. Yo creo que no hay un año que no tengamos ese pequeño miedo porque un ciclón se nos puede, o sea, puede llegar a nuestro país y nos puede azotar. No, y finalmente es un costo para el país muy alto. Claro. La recuperación después económicamente es un costo, un gravamen enorme para el país, no solamente las vidas humanas. Bueno, agradezco muchísimo entonces una vez más a nuestro doctor Elcilio Bento Canosa al haber estado en este espacio donde el tiempo se nos va rápido pero estamos en el tiempo. Bueno, yo quiero que como siempre usted despide. No, simplemente lo que le decimos a los oyentes la utilidad de estos programas es el rescate de la memoria porque la memoria es la dueña del tiempo. Muchas gracias. Canto a Fidel No voy a nombrar a Oriente No voy a nombrar la Sierra No voy a nombrar la guerra pero hasta los diferentes No voy a nombrar la frente La frente sin un cordel La frente para el laurel La frente de plomo y uva Voy a nombrar Voy a nombrar a Fidel No voy a nombrar No voy a nombrar No voy a nombrar No voy a nombrar Hola, aquí estamos los Chiribiteros Acompañados de videos musicales Animados infantiles Fantasía Amor Y te invitamos a viajar en este mundo de color Una ciudad es un lugar donde puedes encontrar muchas personas y cosas diferentes Hay edificios altos y calles concurridas Pero también es un lugar donde puedes divertirte Hay museos, parques y teatros Imagina despertar cada mañana con el sonido de la ciudad En la ciudad siempre puedes encontrar algo que hacer Vivir en la ciudad puede ser muy divertido Arroz con leche se quiere cazar Una viudita de la capital Rinran Que sepa coser Que sepa bordar Que guarde la aguja en su caneval Rinran Aurora de mayo Que al canto salía En busca de flores de mayo y abril Yo soy la viudita Que mando en la ley Me quiero casar Y no encuentro Con quien Tan linda y tan bella No encuentra con quien Elige a tu gusto Que aquí tienes quien Me gusta La leche Me gusta el café Pero más me gustan Los ojos de usted Rinran Rinran En la ciudad de los puentes Sonrisas que lucen Mirando el agua Desde las alturas Los puentes dibujan Bellas posturas Cuando la luna llena aparece Los puentes se ven como una pieza Uniendo corazones Uniendo destinos En la ciudad de los puentes Se trazan caminos Así que ven Cruza el puente Donde cada paso Te lleva la gente En la ciudad de los puentes Bajo el cielo azul Camina feliz Y con gratitud Ahora vamos a disfrutar De las niñas y de los niños En el peque soy Los zapáticos me aprietan Las medias me dan calor El besito que me diste está en mi corazón Ayer pasé por tu casa Y me tiraste un limón El limón cayó en la frente Y el zumo en el corazón Ay, soy bueno y mal de espuma Arena fina y pilar Quiere salir Le estrenar Su sombrerito de pluma Vaya la niña divina Dice el padre Y le da un beso Vaya mi padre O preso A buscar la arena fina Yo voy con mi niña hermosa Le dice a la madre buena No te manches En la arena Los zapaticos de rosa A la rueda Rueda De pan y canela Dame un besito Y vete pa' la escuela Si no quieres ir Acuéstate a dormir Hay una gotica de agua Otra bota y muchas más Si se botan En una nube Es porque lloviendo está En la lluvia crece el río En las ranitas se crac crac Y despierta la matica que sembró la semillita que acabamos de sembrar Tinc-tan 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 Cae una gotica de agua Otra bota y muchas más Si se botan En una nube Es porque lloviendo está Si se botan Si se botan En una nube Es porque lloviendo está Esta ciudad está llena de vida Las calles están llenas de gente Los edificios son tan altos El cielo es tan azul Y el sol es tan brillante Esta es la ciudad que amo La ciudad de mis sueños La ciudad de mi hogar La ciudad de mi corazón Voy a buscar un lápiz De color azul para pintar El cielo y también el mar Con el robo dibujaré Un corazón donde viva amor Bien grande En una nube La ciudad de mi hogar La ciudad de mi hogar Estámesi La ciudad de mi hogar De color azul para pintar En la nube Siermas La ciudad de mi hogar El tube De color azul para pintar ¿Quieres ser un chirivitero? Solo tienes que enviarnos tus pinturas, dibujos ¿Pero dónde? A nuestra dirección En la ciudad de luz y color Donde los sueños toman vuelo y valor Los edificios altos, el cielo azul La vida en la ciudad nunca es un tabú Las calles llenas de risas y canciones Niños jugando, corazones en montones Los parques verdes, un oasis de paz Donde los sueños crecen y todo escapaz Los coches zumban, van y vienen Las tiendas de tesoros que nos entretienen Y al caer la noche, las luces como estrellas Lejándose en ría, cuentan bellas huellas Así que ven, únete a esta canción En la ciudad de sueños y acción Donde cada día es una nueva diversión Y siempre hay algo que hacer bajo el sol Mi pedacito de zanahoria Rayito de sol Mariposita, naranjadita de cartón Pitusa, chiquitica, capullito en flor Mi corazón te quiere mucho Muchísima, te quiero yo Todos, todos los niños te quieren mucho Y antes cantar alegres esta canción Eusebio, muchachito Negrito de mi amor Mi patita de chocolate Te llamo yo Mi corazón te quiere mucho Muchísima, te quiero yo Eusebio, muchachito, querido bombón Mi pastillita de chocolate Te llamo yo Picor Yo vivo en la ciudad Pero en vacaciones El campo me espera Para disfrutar Respirar aire puro Es un remedio seguro Dice la abuela Jugar junto a gallinas Patos y conejos Qué bonito es todo eso Digo yo Correr y abrazar los árboles Y al viento Y en la huerta Trabajar con el abuelo El chirivitín El chirivitín será el lugar ideal Para mostrar los mejores dibujos infantiles Recuerda amiguito Que para ser un chirivitero Debes ser un buen soñador Y disfrutar tu mundo de fantasía El mundo, una fiesta en los corazones El mundo, una fiesta en los corazones El mundo, una fiesta en los corazones Somos tus amigos, Patagón Somos tus amigos, Patagón Somos tus amigos, Patagón ¡Sábado! ¡Sábado! En la santería cubana existe el vocablo dengue, bebida que se ofrece a las deidades antes de dar inicio al rito. A principios de 1960, Damaso Pérez Prado crea el ritmo dengue, con raíces de la guarachazón y elementos de la música de los pueblos del Congo y Angola. Pero el dengue es también una enfermedad infecciosa que se transmite mediante la picadura de la hembra del mosquito infectado a Edesa Egypti. Se puede prevenir manteniendo tapados los reservorios de agua, evitando el surgimiento de criaderos del vector y colaborando con las autoridades sanitarias. Junta constantemente la mayor cantidad de ropa para lavar y planchar. Por el uso racional de la energía. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, un placer recibirles en este tiempo de noticias. Giselle Rodríguez Martínez y Leonel Esquivel les saludamos desde la Atenas de Cuba. Seamos todos bienvenidos al Estelar Informativo de la Televisión Matancera en esta emisión. Buenas tardes para ti Esquivel, un placer como siempre compartir este espacio contigo y a ustedes les damos la bienvenida a nuestro espacio. A continuación les presentamos nuestros titulares. Apertura a Banco de Crédito y Comercio Nuevo Centro de Negocios. Celebran aniversario 65 de la Fundación del Hospital Militar Mario Muñoz Monroy de Matanzas. Conmemoran aniversario de la Constitución de la Policía Nacional Revolucionaria. Y en este minuto Giselle les proponemos a nuestros televidentes acercarnos a algunos adelantos de nuestros segmentos habituales en Noticias Hoy. En la sección deportiva regresa el comentarista Carlos Manuel Bernal con muchísimos detalles acerca del mundo del deporte. Así que las buenas tardes y la bienvenida para ti. Buenas tardes. Saludos colegas, efectivamente en el segmento deportivo para Hoy Noticias nos estaremos acercando a una pareja de parayudocas que ha hecho historia dentro de los tatamis de Cuba. Jordani Fernández de Colón y Sheila Hernández, una holguinera que la ha unido el amor a este territorio de Matanzas. Los detalles en el segmento deportivo para Hoy Noticias. Detalles de cómo se están comportando las variables meteorológicas con nuestra querida colega Marisma Millares. Bienvenida Marisma. Muchas gracias y muy buenas tardes. Para mañana muy poca variación en las condiciones del tiempo. Tendremos temperaturas agradables y escasas lluvias. Sobre estas y otras variables meteorológicas estaremos ampliando más adelante. Mantenga la sintonía. Y ya estamos en tiempo de la información en... Comenzamos con las informaciones. Para optimizar los procesos bancarios, un nuevo centro de negocios anexo al Banco de Crédito y Comercio en Matanzas se encuentra funcionando. El mismo contribuirá a agilizar trámites y operaciones. Un nuevo centro de negocios adscrito al Banco de Crédito y Comercio en la provincia de Matanzas presta servicios a personas naturales y actores económicos. El anexo de la sucursal bancaria tiene como fin la ampliación de gestiones para acercar aún más estas utilidades a la población. En aras de minimizar la cola y crear un poco más de confort y mejor acceso a la población, bueno, se ha hecho este centro de negocio como una extensión de la sucursal 3461 en la que, bueno, la población podrá acceder a recibir los diferentes servicios, como ya les explicaba, todo lo relacionado con tarjeta magnética, con créditos bancarios, atención a subsidiados. Un personal experimentado labora en el lugar con el compromiso de ayudar a la descentralización de trámites transaccionales. Este centro de negocio cuenta de siete especialistas y un gerente que van a estar, bueno, a cargo de todos los servicios que se están prestando. Es un personal de mucha experiencia, vienen de la sucursal 3461, por lo tanto, la calidad de servicio está garantizada, porque, bueno, son personas que conocen el trabajo y saben la atención al público, es decir, están acostumbrados a toda la dinámica del área comercial de los bancos comerciales. En poco más de dos meses concluyó la obra, inaugurada por la miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en Matanza, Suseli Morfa González, y el gobernador Mario Sabines Lorenzo. A cargo de la empresa constructora del futuro, el Centro de Negocios de Bandec saluda el aniversario 65 del triunfo de la Revolución Cubana. Carlos Manuel Bernal, Sistema Informativo. El comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, a su paso por la provincia de Matanzas, en la Caravana de la Libertad, fundó el Hospital Militar Clínico Quirúrgico y Docente, Mario Muñoz Monroy. El colectivo del centro celebró el aniversario 65 de la institución médica. El 7 de enero de 1959, nací el Hospital Militar Doctor Mario Muñoz Monroy de Matanzas. La institución, fundada por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz durante su paso con la Caravana de la Libertad por la provincia, arribó a su 65 aniversario con la máxima de brindar un servicio de calidad. De esa fecha a la actualidad, realmente el hospital ha tenido grandes avances. Pensar que en aquel momento el hospital solo contaba en una pequeña clínica con 28 camas, tenía apenas 7 médicos, 5 enfermeros, 4 sanitarios, 4 técnicos, y realmente en este momento es un hospital que tiene 180 camas, un hospital que tiene hoy 153 médicos, tiene 161 enfermeras, tiene 101 tecnólogos y tiene un colectivo importante hoy que es capaz de garantizar la asistencia médica que necesita toda nuestra población y nuestras tropas. En el acto político-militar fueron reconocidos fundadores de esa institución médica. Hoy yo digo siempre que la mejor etapa de mi vida profesional como director de institución fue esta aquí en Matanzas. Hoy disfruté de ver el hospital, hicimos un cambio en conjunto del equipo, trabajamos en equipo, hicimos un cambio total de la institución desde el punto de vista estético, ornamental, educacional, todos aprendimos, el conjunto completo aprendimos, y el hospital va alcanzando esa altura que hoy tiene. Hoy realmente yo lo considero el mejor hospital, uno de los mejores hospitales de Cuba, y es el mejor hospital militar. El acto fue presidido por el jefe del Estado Mayor del Ejército Central, general de Brigada Reynaldo Puñales Nieves, el director del Hospital Militar, el coronel Juan Carlos Martín Tirado, el subdirector general de Salud Provincial, José Hernández Hernández, y miembros del Buró Provincial del Partido y del Gobierno. La ocasión resultó oportuna para entregar el carnet de miembros del Partido Comunista de Cuba a un grupo de trabajadores del centro. Además, fungió como momento de graduación de enfermeras y enfermeros que se incorporarán al ejercicio de esta profesión. Los 14 jóvenes participaron junto a sus profesores en la histórica ceremonia de colocación de la cofia distintiva del oficio. El Hospital Militar Dr. Mario Muñoz Monroy de Matanzas arriba su 65 aniversario con un servicio de salud de excelencia caracterizado por el legado del comandante Fidel Castro Ruz. Daniel Apujol Pérez, Sistema Informativo. El 5 de enero de 1961 fue asesinado Conrado Benítez García como castigo por llevar la enseñanza a los campesinos. El maestro voluntario, nacido en la barriada de Pueblo Nuevo de la ciudad de Matanzas, se convirtió así en el primer mártir de la alfabetización. Conrado Benítez trabajaba en las montañas de Santi Espíritus, donde alternaba las clases a niños por el día y adultos en las noches. A 63 años de su fallecimiento, su ejemplo vive en cada joven y profesor que día a día dedica su vida a la noble labor de educar a otros. Saludos, reiterados momentos de la información deportiva en Hoy Noticias. El colombino Jordani Fernández Sastre resulta la principal carta de medallas dentro de los cercanos Juegos Paralímpicos de París 2024. Junto a él aparece su compañera en el amor y en el deporte, la ordinera Sheila Hernández. Ambos fueron reconocidos durante la gala de premiaciones del deporte matancero en el año 2023 durante acto celebrado en el Teatro Sauto Monumento Nacional. Con ellos conversamos y aquí les traemos sus declaraciones. Valoramos el 2023 un año muy futífero y muy bonito, con la crónica que nos hizo Páez Lotero de nuestra relación, junto con las dos medallas de oro alcanzados en Santiago en 2023. Y los resultados anteriormente, ante Santiago, los resultados alcanzados fueron muy futíferos. Fueron las dos medallas de plata de Sheila, la medalla de plata mía, el Grand Prix de Azerbaiyán, el Loro en el Parapanamericano de Toronto. Y cerramos muy glorioso con la unión de la pareja y las dos medallas de oro en Santiago. Nos sentimos muy contentos realmente porque tuvimos una base de entrenamiento ante los Parapanamericanos, donde estuvimos entrenando juntos y preparándonos para el resultado. Y al obtenerlo fue muy bonito porque hemos ido a varias competencias juntas, pero eran los primeros juegos multidisciplinarios que íbamos juntos. Y al obtener esa medalla de oro fue lo más lindo que ha pasado en nuestra relación porque el sacrificio de la pareja, de personal y todo, salió ahí. Gracias a Dios fue algo muy lindo. Seguimos con más informaciones del ámbito deportivo. La provincia de Matanzas pudiera quedar fuera del torneo de clubes campeones del béisbol cubano, un evento que regresa a los terrenos de la isla después de 16 años. El caso está en estudio por parte de la Comisión Nacional de Béisbol, según indicó Héctor Rodríguez, comisionado provincial de esta disciplina en Suelo y Murino. La competencia involucra a los equipos monarcas de las series provinciales del año 2023 en las 15 demarcaciones de Cuba y el municipio especial Isla de la Juventud. En dichos requisitos radica la adyuntiva sobre la participación o no del representante matancero. Durante el último periodo, la occidental provincia no celebró este certamen debido a limitaciones económicas, una lead que deviene puntal para el desarrollo del deporte nacional en la base. No obstante, la mayoría de los demás territorios sí lograron cerrar el calendario y coronar así a sus respectivos conjuntos. De ser válida la petición planteada por la Comisión Provincial, el elenco de Unión de Reyes sería el enviado en su condición de último rey del béisbol en Matanzas. En igual situación se encuentra el elenco de Artemisa, tras no realizar su serie provincial antes de la fecha pactada. Si fructifican los análisis, Alquizar se las vería ante el pinareño Mantua en el artemiseño estadio Luis Campos. Mientras tanto, Unión de Reyes se las mediría contra el mayavequense Melena del Sur en los predios del matancero estadio 16 de abril. El torneo de clubes campeones del béisbol cubano inició en el año 1992 y duró poco más de 15 años con la novena de Guantánamo como la máxima animadora con 5 títulos y última triunfadora en 2008. Matanzas atesora también historia en dicho evento al coronarse durante la sexta edición del año 1997 bajo las riendas de Armando Ferrer, actual director de los cocodrilos de Matanzas en los clásicos cubanos de béisbol. Cerramos con un tema también de nuestro deporte nacional, pues están definidos los lanzadores para el inicio de la etapa de playoff o post-temporada en la segunda liga élite de nuestro pasatiempo nacional. Joan Illera, el zurdo de Martí, lo hará por el equipo de Matanzas, mientras Dariel Góngora estará abriendo el primer desafío ante los cocodrilos en el Estadio Victoria de Girón por la tropa que dirige el tunero Aves y Pantoja. Hasta aquí las informaciones del ámbito deportivo. Que tenga usted una excelente jornada. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Carlos. El 5 de enero de 1959, a tan solo pocos días del triunfo de los rebeldes, fue creada la Policía Nacional Revolucionaria, comprometida con su pueblo. A 65 años de su constitución, los combatientes de ese órgano en Cárdenas y Varadero reconocieron a los más destacados. La Policía Nacional Revolucionaria arriba a su aniversario 65, en fecha cercana a los inicios mismos de la Fuerza Arrolladora que bajó triunfante de la Sierra Maestra en 1959. En medio de un contexto donde se requiere cada vez más compañeros honrados e identificados con el pueblo, como lo manifestó Fidel, los integrantes del órgano del Ministerio del Interior decartados varios oficiales y suboficiales con la distinción por el servicio distinguido, así como reconocimientos a los que se destacaron durante el año que recién concluyó. El jefe del Minim en la provincia, Coronel José Antonio López Lugo, resaltó la labor de la Policía en el cumplimiento de su encargo estatal. De igual modo lo hicieron las principales autoridades del municipio. En nombre de la Dirección del Territorio, el primer secretario del Comité Municipal del Partido, Zaid Javier Díaz Méndez, subrayó que 2024 proyecta diferentes escenarios en los que la policía revolucionaria debe mantener un rol protagónico para preservar la tranquilidad ciudadana. La ocasión fue propicia para premiar a los ganadores del concurso El Minim y Yo, convocado por la Organización de Pioneros José Martí y el propio órgano estatal. Se entregaron varias menciones y lugares en las modalidades de poesía y dibujos. De forma similar se desarrolló el acto de la Policía de Varadero, en el que el segundo jefe del Minim Provincial, Coronel Humberto de Linsantana, destacó a los combatientes de ese territorio que diariamente preservan el orden interior en la península y en los poblados aledaños. También recibieron el agasajo de las autoridades locales, a la vez que fueron condecorados varios oficiales y suboficiales, y otros obtuvieron su carnet acreditativo de la Unión de Jóvenes Comunistas. Las manifestaciones culturales y la felicitación llegó de manos del proyecto de desarrollo local Caminos. José Antonio Armas y Daniel Santiago Esteban, Sistema Informativo. A propósito del aniversario de la Fundación de la Policía Nacional Revolucionaria, establecemos contacto con el periodista Janoy Moreno Enríquez para conocer detalles desde Unión de Reyes. Buenas tardes, Janoy. Comprometidos con el orden y la tranquilidad ciudadana, los combatientes de la Policía Nacional Revolucionaria celebran este 5 de enero el 65 aniversario de su fundación. El acto municipal, a propósito de la fecha, tuvo lugar la mañana de este jueves en la Casa de Cultura Pablo Quevedo de Unión de Reyes. Durante la celebración, el teniente coronel Leiván Camarás Hernández, jefe del Ministerio del Interior en el territorio, reconoció la valía de quienes dedican su vida a la salvaguarda de la nación. Al acto municipal, en saludo, el 65 aniversario de la creación de la Policía Nacional Revolucionaria, acudieron el primer secretario del partido en Unión de Reyes, Josbel Tejera Guinart, la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, Yaldianis Arguelles Gómez, y el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Vladimir Cabrera Tejera, entre otros dirigentes del partido y el gobierno local. Conmemoraron en Unión de Reyes, alto en saludo, al 65 aniversario de la creación de la Policía Nacional Revolucionaria. Para el sistema informativo, Jano y Moreno. Saludos y bienvenidos a la información meteorológica. La provincia y mares adyacentes se mantienen bajo la influencia de un sistema de altas presiones propiciando vientos del sudeste. Por otra parte, un sistema frontal en estado de disipación se encuentra muy próximo a la costa norte sin afectar a nuestro territorio. Nuestra área de pronósticos ha permanecido hoy con cielos con poca nubosidad, incrementándose parcialmente nublado con nublados altos que no producen lluvias. La costa norte con poca nubosidad en el resto del territorio en horas de la mañana. Las temperaturas mínimas en la próxima madrugada estarán entre 15 y 18 grados Celsius hacia el interior y sur de la provincia superiores en zonas de la costa norte. Ya en horas de la tarde tendremos cielos parcialmente nublados con nublados en ocasiones, pero con escasas lluvias. El día será agradablemente cálido con temperaturas máximas entre 27 y hasta 30 grados Celsius. Los vientos serán variables y débiles en horas de la mañana y en la tarde soplarán del sudeste con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Con este régimen de vientos tendremos mar tranquila en ambos litorales matanceros, incrementándose a poco oleaje en la costa sur en horas de la tarde. Para los próximos tres días tendremos un incremento de los nublados y las lluvias, principalmente en zonas de la costa norte, asociados a la llegada de un nuevo sistema frontal. Las temperaturas extremas con muy poca variación tendremos temperaturas mínimas en la madrugada entre 20 y hasta 23 grados Celsius y máximas en horas de la tarde entre 28 y hasta 31 grados Celsius. En cuanto a los datos astronómicos, la salida del sol será a las 7 y 9 de la mañana y la apuesta a las 5 y 56 de la tarde. La luna continúa transitando por la fase de cuarto menguante. En resumen, mis amigos, para mañana muy poca variación en las condiciones del tiempo. Tendremos una madrugada ligeramente fría, una tarde fresca y escasas lluvias. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Me despido deseándoles un feliz día y hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias, Marisma. Para paliar las dificultades con el transporte urbano en la ciudad de Matanzas, un nuevo paquete de triciclos eléctricos arribó a la urbe. Los mismos integran el parque de la Agencia de Taxis Cuba y apoyarán a la descongestión de los puntos de embarque. Veamos detalles en el siguiente reporte. La carencia de piezas de repuesto y la inestabilidad con el combustible incide en la difícil situación actual del transporte urbano en la ciudad de Matanzas. Ante estas condiciones, el Ministerio de Transporte de la República de Cuba entregó un lote de 25 nuevos triciclos eléctricos a la provincia matancera con capacidad para 6 pasajeros cada uno. De ellos, 15 robarán próximamente por las arterias de la urbe yumurina. Estos triciclos deben empezar a trabajar de 6 de la mañana a 10 de la noche, pueden hacerlo a las 10 de la noche, entran en su fase de cargar para el próximo día y sus capacidades de 6 personas tienen una potencia de 180 kilómetros diarios para hacer su recorrido y consideramos que va a ser una buena ayuda a todo lo que la población está necesitando en el tema de transportación en la ciudad. Los vehículos se encuentran a la espera del montaje de los paneles de carga y los respectivos procesos de matrícula y aprobación de rutas. Ellos contribuirán sobre todo a la descongestión de puntos de embarque en zonas llanas, pues sus características complejizan el ascenso. Tenemos que seleccionar dos personas en específico porque son triciclos eléctricos que llevan un trabajo específico para el tema de su carga, de su control y demás y demás. Pero todo eso está garantizado por la empresa Taxi Cuba, no debe tener ningún problema con eso. Y la selección de los choferes también ya está en su puesta en marcha. Vamos a también asumir choferes que pudieran ser mujeres. De hecho ya se planteó una convocatoria por la federación y todo el que esté interesado en asumir esa tarea también puede pasar por aquí, por la agencia de taxi y le daremos la indicación para que se incorpore a la tarea de los triciclos eléctricos, como estaba hablando. Aunque los triciclos eléctricos constituyen un reforzamiento para el parque automotor en la ciudad de Los Puentes, aún resulta insuficiente para los jumurinos que a diario transitan sus calles. Carlos Manuel Bernal, Sistema Informativo. El siguiente material de la periodista Ana Valdés Portillo nos acerca a los acontecimientos culturales más importantes en la provincia de Matanzas durante el pasado año 2023. El año 2023 tuvo repercusión entre los matanceros por el aniversario 330 de la fundación de la ciudad en 1693 por aquellas 30 familias canarias. Los festejos se acompañaron de diferentes acciones constructivas y de remozamiento que incluyeron importantes proyectos culturales. Ese es el caso de la margen del río San Juan en la calle Comercio, donde actualmente se ubican artistas de la plástica en sus espacios taller. Se incluyeron, entre otras muchas actividades, una gala cultural especial y la Asamblea Solenne del Poder Popular dedicada a la efeméride a la que asistió el miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández. En el 2023, transcurrieron diversas actividades en las artes escénicas, la música, las artes plásticas y la literatura, además de giras nacionales o internacionales de artistas y escritores. La música incluyó varios conciertos de invitados nacionales y extranjeros, además de festivales como el Varadero Josone, que por primera vez compartió la sede con la ciudad de Matanzas en el Teatro Sautos, el Encuentro Internacional Danzonero y el Atenas Fusión que cierra el año. La Orquesta Sinfónica de Matanzas, la banda de conciertos bajo la dirección del argentino Facundo Maidana Sandoval, la presentación de Raúl Torres por los barrios, la orquesta Failde en sus giras con su nominación a los Grammy Latinos y la presentación del disco infantil de la marca Gabi y Sofi, nominado en Los Nucas como más popular, entre otras, marcaron la labor de los músicos matanceros. En las artes escénicas hubo estrenos de los teatros Papalote, Las Estaciones y Carón, Teatro de Sur, Mirón Cubano, que también patrocinó y protagonizó el Festival de Teatro Callejero. Paralelamente, el grupo El Portazo estrenó Baracutey, todas con éxito de crítica y el público. También hubo que lamentar pérdidas de destacados artistas escénicos, como el director del Teatro de Sur, Pedro Vera, y la actriz Premio Nacional de Radio, Magali Bernal. Se realizó en Matanzas el Festival Nacional de Artistas Aficionados de la Federación Estudiantil Universitaria, FEU, el de las Casas de Cultura y el concurso Rafael Somavilla, que se retoma luego de algún tiempo. Se festejó el aniversario 50 de la Brigada de Instructores de Arte, 20 aniversario, que garantizó durante mucho tiempo la educación artística de estudiantes y pobladores en las escuelas en el campo de Jagüey Grande. También los aniversarios 160 del Teatro Sauto, Monumento Nacional con una gala especial. Igualmente, los 75 del Teatro Cárdenas en la ciudad bandera. El 101 del Natalicio de Carildo Oliver Labra, con un concierto especial de Franco Rivero, al que asistió el mexicano Fredo Arias de la Canal, presidente del Frente de Afirmación Hispánica de México. Los 167 años de la banda de concierto, 73 de la Orquesta Sinfónica, y la conclusión del programa de actividades por los 75 años de los Muñequitos de Matanzas. En literatura, se efectuó la Feria Internacional del Libro, con las limitaciones de nuevos libros, pero utilizando todo lo existente en almacenes. Se entregaron los premios Fundación de la Ciudad y José Jacinto Milanés, además de continuar las tertulias habituales del proyecto Al Sur de Mi Garganta, Te Conté, La Peña del Maíz Regado, de José Manuel Espino y para Niños, La Hija del Tabernero, y La Tertulia de la Matanceridad, entre otras. En las artes visuales, ya la mayoría de los artistas de la plástica realizan sus proyectos para la Bienal 2024, Ríos Intermitentes, evento que ya se avecina. Este año, se entregó el Premio Provincial de Artes Visuales a Ramón Pacheco, fotógrafo periodístico, artista muy premiado, nacional e internacionalmente. Se inauguraron los salones Roberto Diago, el artesano, y varias exposiciones individuales, con gran aceptación de público. La Asociación Hermanos Saíz multiplicó su quehacer en festivales, eventos literarios y de las artes visuales, como parte de la vanguardia artístico-juvenil del territorio. El año finalizó con festividades como La Coya, el concurso Kiki Morúa in Memoria, la develación de una tarja conmemorativa del lugar donde surgieron los muñequitos de Matanzas, y el aniversario de la creación de la UNIAC, que ya se prepara con vistas a su décimo congreso. Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo. Y de esta manera ponemos el punto final a nuestra emisión de hoy. Muy buenas tardes tengan todos, y tenga además una excelente jornada. La invitación queda hecha para el próximo lunes, encontrarnos justo a las 5 y 30 de la tarde, para actualizarle del acontecer informativo de la ciudad de Matanzas, desde la Atenas de Cuba. Hasta entonces, excelente fin de semana. ¡Gracias!